¿Cuáles son los más importantes del país y el Departamento de Ingeniería de Minas número uno en Latinoamérica y octavo en el ranking mundial? Así que orgullosamente pertenezco a esta institución, pero dar el mensaje de cuál es el sector productivo hacia el cual parte de mi investigación está haciendo esfuerzo y evidentemente es la minería. Bien, estamos acá para hablar de materiales avanzados. Sin embargo, nosotros desde esta línea de investigación que intentamos impulsar hay un factor común y ese factor común es agua. Cómo podemos abastecernos como calidad de vida, pero también cómo podemos abastecer a nuestros sectores productivos de este vital recurso frente a una realidad local y mundial respecto a la escasez a la cual nos enfrentamos. Y basta ver lo que es el análisis del WRI respecto a la escasez de agua actual y prevista para el futuro. Y podemos observar cómo cerca de 30 países, más de 30 países a nivel mundial se encuentran dentro de los cuales tienen un nivel extremadamente alto de estrés hídrico. Con proyecciones realmente devastadoras respecto al futuro, podemos resaltar África, África, Asia, pero en Sudamérica, aquí estamos nuevamente, el país hermoso que les acabo de describir, se encuentra dentro de esos 37 países mayormente afectados por el recurso agua y con severas limitaciones y proyecciones hacia el futuro. Basta con ver este mapa de la Fundación Chile que demuestra cómo en esa característica geográfica que les describí hace un segundo hay una heterogeneidad respecto al acceso al agua con una zona sur mucho más enriquecida respecto al norte, pero la particularidad del norte, centro y norte, que es donde se encuentran las principales regiones mineras de este país, por lo tanto hay un sector productivo que demanda agua, pero que está limitado en su acceso a ella. No solo por la disponibilidad de agua actual, sino frente a las proyecciones respecto al cambio climático. Destacar que la minería para este país no es la actividad que mayor consume agua respecto a otras como la agricultura, pero el hecho de estar geográficamente ubicada en zonas donde la disponibilidad es un tema, hace pensar a la minería la necesidad de estrategias de abastecimiento. Y es allí donde mi trabajo de investigación se centra. Mi grupo de investigación es el Laboratorio de Materiales Avanzados para una Minería Sustentable. Y tenemos una de las tres grandes aristas de trabajo, está relacionada con abastecimiento de agua, pensando en este sector, pero también en las comunidades que hacen vida cercana a este sector o que puedan verse afectadas por la actividad minera, frente a la disponibilidad y a la calidad del recurso hídrico. Y en ese sentido tenemos tres grandes focos de trabajo, poder avanzar en sistemas de tratamiento de agua, hoy en día sistemas de tratamiento avanzados, dada la complejidad de muchos de los contaminantes que pueden estar asociados a la minería. La desalinización como una de las grandes estrategias a nivel nacional, pero también a nivel mundial, respecto a cómo abastecernos de agua fresca, pero también una oportunidad en un contexto de economía circular relacionada con reusar efluentes mineros, recuperar agua desde efluentes en general y principalmente mineros, como una oportunidad de valorizar a los residuos. Y en este caso me refiero principalmente a los residuos. Entonces en esta charla yo quiero contarles un poco lo que estamos haciendo desde estos tres focos, cómo estamos desarrollando nuevas tecnologías, algunas de ellas muy disruptivas, que pueden ser sujetos a debate por la comunidad científica, pero que en el fondo para nosotros son estrategias para el abastecimiento de agua en países como Chile, con posibilidad de ser extrapolado a otras naciones que según este mapa del WRI presentan extremadas limitaciones de recursos. Entonces vamos a partir poquito a poquito de lo que significan nuestras contribuciones en estas tres grandes áreas, partiendo por el tratamiento de agua. Y tal como decía Joan en la introducción, uno de los grandes, digamos de los más amados desarrollos por parte de mi grupo de investigación, está relacionado con un sistema para remover un elemento de altísima toxicidad reconocido a nivel mundial como el arsénico, en donde en este mapa podemos visualizar que más de 50 países alrededor del mundo presentan aguas naturales, subterráneas o superficiales enriquecidas con este elemento de alta toxicidad, alta toxicidad por el hecho de estar asociada a una diversidad de enfermedades, entre ellas varios tipos de cáncer, por lo tanto no solo representa un problema ambiental sino un problema de salud pública que afecta a estos países y a cerca de 150 millones de personas en el mundo que están expuestas a esta realidad. En el caso de Chile podemos ver nuevamente el mapa chileno con zonas hacia el norte del país, principalmente vinculadas al sector minero en donde las concentraciones de arsénico pueden ser significativamente altas para darles una referencia, según la OMS el máximo permitido para el consumo de agua de arsénico es no más de 10 ppb o 10 microgramos litros de este elemento y en Chile podemos tener zonas con hasta 10.000 ppb de este elemento tóxico. Por lo tanto se convierte en uno de los mayores pasivos ambientales pero también de salud pública entendiendo que frente a la escasez del recurso, agua fresca enriquecida con este elemento limita su posibilidad de consumo principalmente como agua potable. Comentar también, porque seguramente en la audiencia hay ciencia actual que va en función de desarrollar tecnologías para la remoción de este elemento de toxicidad que pasa incluso por el uso de membrana, resinas de intercambio iónico, sistemas de absorción, procesos de coagulación, floculación, la fitoremediación y los procesos de oxidación. Pero hay que mencionar que en ambientes acuáticos podemos tener la presencia tanto de arsénico 3 como de arsénico 5 y en muchos casos para poder alcanzar estándares de agua potable se requieren sistemas en serie, sistemas consecutivos para lograr remover ambas especies. Entonces en general para nosotros hemos reconocido que los sistemas actuales pueden tener digamos cierta complejidad a nivel de operar, pueden ser insuficientes cuando tengo la presencia de ambas especies pueden llegar a ser costosas sobre todo en términos de consumo de energía. Hay una poca claridad respecto a lo que significarían los desechos asociados al tratamiento principalmente desechos que puedan aún contener residuo arsenical. Pero lo más importante para nosotros tal como lo decía Joan en la introducción está relacionado con la posibilidad de implementar estos sistemas de ojalá de fácil operación, de bajo costo y suficiente para alcanzar estándar de agua potable en zonas rurales. Y para ello me detengo con una pequeña comparación de lo que significaría un sistema de potabilización actual, lograr los estándares de agua potable, por ejemplo en Chile un sistema de potabilización que implique alcanzar estos 10 ppb o 0,01 ppm de arsénico implicaría la combinación de tres procesos, absorción, membrana e intercambio eólico con las ventajas y desventajas que cada uno de estos procesos pudiera tener. Y en ese sentido nosotros hicimos una propuesta que está relacionada con una tecnología llamada Solar Scenic que consta principalmente del diseño a medida de un nanomaterial bifuncional. ¿Cuál era la bifunción perseguida? En ambientes acuáticos en donde existiera la presencia de arsénico 3, una unidad de oxidación de este arsénico para transformarlo en arsénico 5 sería necesaria y luego una unidad de remediación del arsénico 5 complementaría a un clásico sistema de remediación. En ese sentido nuestra propuesta fue producir, diseñar materiales fotocatalíticos y absorbentes con la finalidad de lograr la fotooxidación del arsénico 3 y la consecutiva absorción del arsénico 5 en un solo paso, es decir, un único material y la posibilidad de oxidar en superficie el arsénico 3 y absorber en superficie el arsénico 5. Y esta oxidación ojalá el foco era lograrla por la acción fotocatalítica utilizando radiación solar. En ese sentido durante largo tiempo hemos trabajado en el diseño de nanomateriales y aquí me refiero principalmente a semiconductores fotoactivos pero también con posibilidad de generar propiedades superficiales ad hoc para hacerlo absorbente basados principalmente en dióxido de titania y cuando hablo de control de propiedades hablo trabajar a una escala nanométrica, poder controlar el rango de absorción en un rango UV visible con la finalidad de que pudiera promoverse el efecto fotocatalítico bajo luz solar además de área superficial y química superficial ad hoc al proceso de absorción. Y allí empiezo a dejar algunas de nuestras referencias de todo lo que ha sido el trabajo hoy en día con propiedad intelectual detrás que significa la adaptación de las propiedades de este tipo de nanomateriales. Nosotros comenzamos de manera muy digamos de ciencia básica lo que eran las clásicas pruebas a escala de laboratorio en sistemas de fotorreacción con los fotorreactores a escala baja y logramos demostrar la hipótesis luego de varios años de investigación relacionadas con estas propiedades que describí hace un segundo y que está relacionada con esta bifunción, un material que fuese capaz de fotooxidar el arsénico 3 en tiempos cortos y luego absorber el arsénico 5 en la misma estructura del material. Actualmente tenemos claro lo que significa el mecanismo detrás del uso de este material bifuncional comenzando con una capacidad de absorción del arsénico 3 para luego promover la fotooxidación en superficie y que está principalmente asociado a una complexación del arsénico a través de grupos funcionales de la nanopartícula para luego a través de un proceso de oxidación fotocatalítica en donde en presencia de luz electrones de la banda de valencia de este semiconductor hacia la banda de valencia a la banda de conducción promoverían la generación de especies radicales que fueran las responsables de oxidar el arsénico 3, arsénico 5 y como consecuencia una etapa de absorción nuevamente el material a través de sus grupos funcionales fuese capaz de interactuar con esta especie de arsénico 5 encapsulándola en su estructura. Entonces a la fecha para este entonces teníamos claridad de lo que eran las propiedades del material y la hipótesis validada respecto a la bifunción. Posteriormente avanzamos entonces a lo que era aumentar la escala de trabajo con un sistema digamos de prototipo de laboratorio y empezamos a complejizar un poco la matriz de tratamiento por ejemplo colocando una serie de contaminantes interferentes tipo de ríos del norte del país que conocíamos como clásicos, clásicamente afectadas por la contaminación de arsénico y logramos demostrar que la hipótesis se mantiene en presencia de aguas químicamente más complejas el material mantenía su bifunción logrando la oxidación y la absorción en un solo paso. Optimización de muchas variables relacionadas a la cantidad de material, a la necesidad incluso de acidificar el medio con la finalidad de promover más grupos funcionales ad hoc al proceso de absorción fueron parte de los esfuerzos de optimización del sistema antes de llegar a esto. A la validación en un entorno real utilizando ya derechamente un piloto de mayor escala y este piloto hoy en día se encuentra instalado en el norte del país efectivamente validado en su capacidad de remover arsénico alcanzando estándar de agua potable utilizando aguas reales con una capacidad de tratamiento que aunque dista de ser una planta de potabilización rural al menos nos permitió validar la escalabilidad de este desarrollo. Además de que lo consideramos de baja complejidad operativa porque vale destacar que en este caso lo único que contamos es con un tanque de agitación en donde podemos ponemos en contacto en polvo el nanomaterial bifuncional con la solución contaminante para promover el proceso de absorción y una unidad de radiación que en este caso ha sido principalmente con luz artificial por ahora la cual se enciende única y exclusivamente cuando hay presencia de arsénico 3 en el medio. Dos unidades adicionales nos han permitido considerar esta tecnología digamos con aspectos importantes de sustentabilidad. Por un lado la nula dependencia a la red eléctrica por su completa operación utilizando luz solar y lo segundo el bajo y me disculpo por esta palabra nulo realmente es un bajo impacto medioambiental por el hecho de considerar la regeneración de los materiales y la estabilización de los desechos y en un segundo más les voy a contar lo que han sido los resultados asociados a esto. Entonces, ¿qué hicimos frente a esta oportunidad de validar en un entorno real? Nos fuimos a la cuenca del río Noa, norte del país, hace un segundo les mostré el mapa chileno y lo enriquecido que estaban estas aguas en este elemento de altísima toxicidad como el arsénico y podemos ver en esta tabla, por ejemplo, cuatro puntos de muestreo con un río llamado Salado que puede llegar a tener hasta cerca de 2.600 ppb de arsénico, recordando que la norma no más de 10, es decir, importantes concentraciones de este elemento tóxico, frente a otras como en la sana que puede tener cerca de 200 ppb, pero con la particularidad de que en la sana contaba con arsénico 3 y un mix de arsénico 3 y arsénico 5. En este caso, la necesidad de fotooxidación era evidente. Entonces, lo que logramos demostrar es que en un entorno real, independientemente de la concentración inicial, partiendo incluso en el Salado con cerca de 2.600 ppb, independientemente de la necesidad de irradiar o no por el hecho de tener arsénico 3 en algunos escenarios, la tecnología, es decir, el material bifuncional logra demostrar su efectividad para la remoción de arsénico 3 y 5, alcanzando en cualquiera de los escenarios la característica de agua potable, principalmente moviendo la dosis del material, es decir, hoy en día tenemos un rango de operación, sabemos qué cantidad de material sería necesaria en función de la concentración inicial a tratar, y también, digamos, la necesidad de acidificar el medio para promover una cinética de reacción mucho más violenta a la hora de remover estos contaminantes. Por otro lado, nosotros logramos demostrar que la tecnología, entendiendo que estas aguas son aguas químicamente complejas, en donde además de arsénico hay otros elementos que pueden ser de interés de remover, incluso normados, y logramos demostrar que el nanomaterial también tenía afinidad por otros elementos, incluso elementos de valor que pueden estar presentes en esta matriz, en este tipo de matrices, como es el caso del molibdeno, lo cual nos deja una puerta abierta de lo que significa este nanomaterial, no solo para la remoción de arsénico, sino la capacidad de remover e incluso de recuperar elementos de valor que pueden estar presentes en estas matrices. Por otro lado, una gran pregunta que nos hace la industria constantemente es, y después del proceso, ¿qué? ¿Qué pasa con las nanopartículas? ¿Cómo las podemos separar? ¿Cómo las podemos recuperar? Y nosotros hemos hecho un trabajo importante respecto a lo que es la separación y reuso del nanomaterial. Actualmente tenemos a escala de laboratorio un sistema de separación por membrana, en donde hemos efectivamente logrado recuperar sobre el 85% del material utilizado en el sistema, y hemos hecho pruebas de reuso en ciclos consecutivos, desde matrices como las aguas del salado, que son no solamente químicamente complejas, sino que pueden llegar a tener hasta cerca de 2000 ppb de arsénico, y hemos logrado demostrar que el nanomaterial puede ser utilizado hasta en cuatro ciclos consecutivos, manteniendo la efectividad de lograr estándar de agua potable, es decir, podríamos tener la oportunidad de reusarlo cinco veces manteniendo la efectividad, y por encima del quinto ciclo, en aguas bien complejas como las del salado, podemos incluso alcanzar normas menos estrictas como son las normas de agua para riego, según la norma chilena 1333 que establece no más de 100 ppb de arsénico. Entonces existe una oportunidad de mejorar la capacidad de tratamiento de este sistema por ciclos consecutivos. Nuevas oportunidades surgieron en la medida que hemos avanzado en este desarrollo, y es por ejemplo, efluentes mineros que también poseen arsénico, y yo voy a hablar de una instalación bien especial en minería, que son los tranques de relave, tranques de relave mineros en Chile, y esto es una foto real de lo que es el tranque de relave de Jodelco Norte, en el norte de Chile, en donde tienen características bien particulares. Las aguas de este tranque de relave, puedo comentar que estamos hablando de volúmenes de más de un millón de metros cúbicos de agua acumuladas en una instalación de este tipo, para la minería es muy importante hoy en día reusar, pero también es muy importante reducir la huella hídrica en este mismo contexto de escasez, pero también de indicadores de sustentabilidad, y en ese sentido poder recuperar agua de este tipo de instalaciones puede ser de provecho incluso para compartirla con otros sectores, y aquí aparece por ejemplo lo que significa la norma de riego chilena, y lo que significa el decreto supremo chileno que permitiría la descarga de agua a un sistema de ajuste. Y en ese caso, las aguas de este tipo de instalaciones pueden ser mucho más complejas de las superficiales de las que hablé hace un segundo, con concentraciones de arsénico hasta de 30 ppm de arsénico, 30.000 ppm de arsénico, en comparación con las aguas superficiales. Lejos de poder ser utilizadas para regadío, y muy lejos de poder ser reinyectadas a acuíferos para reducir huella. En este sentido, para nosotros, Solarsenic era una oportunidad de poder tratar las aguas de las cubetas de relave, y logramos demostrar, por ejemplo, con aguas reales de esta instalación de las que les hablé hace un segundo, pudimos demostrar que Solarsenic es capaz, o la nanopartícula asociada a Solarsenic, es capaz de remover sobre el 90% del arsénico, y sobre el 99% del moligdeno, que incluso pueden estar presentes en estas aguas. Por lo tanto, se genera una oportunidad de recuperación importante de agua, y aquí les muestro algunas de las cinéticas de remoción, en donde la dosis del material también ha sido parte de los esfuerzos de optimización para poder decir, es posible utilizar nanotecnología, es posible utilizar este tipo de nanomateriales para remover arsénico y nuevamente valorizar aguas mineras, como es el caso de la recuperación de moligdeno desde este tipo de matrices. Pero, para nosotros es una realidad reconocer que Solarsenic no es una solución absoluta para lo que es de tratamiento de agua. Por ejemplo, nosotros hemos reconocido que en una matriz tan compleja como las aguas de un fluente minero, además de arsénico, pueden haber otros elementos que están normados y que merecen ser atendidos si quisiéramos utilizar estas aguas para regadío, por ejemplo. Y en ese sentido, hoy en día, Solarsenic es parte de un sistema integrado, combinando esta tecnología con algunos desarrollos nuestros, pero que también están en la literatura, relacionados con sistemas de nanofiltración que estarían pensados básicamente para la remoción del sulfato y sistemas como bioreactores que también han sido validados por nuestro grupo para la remoción del sulfato. Entonces, en este caso, una combinación integrando a nanotecnología con sistemas de separación de membranas con bioreactores podría ser una solución óptima para el tratamiento de fluentes como las aguas de relaves del norte del país. Y acá les doy un ejemplo de sustentabilidad que nosotros tenemos asumido respecto a lo que significa el tratamiento de las aguas de los relaves. Por un lado, un agua de un relave que podría tener alta concentración de sulfato, de arsénico y molibdeno, podría simplemente pasar por una unidad de nanofiltración entregando un permeado con aún arsénico y molibdeno y un rechazo con importantes concentraciones también de sulfato. Y por tanto, Solarsenic respondería a lo que es la necesidad de remover arsénico y molibdeno desde esta matriz, haciéndonos cargo del material y de su residuo y entregando un agua, por ejemplo, con estándar de agua de riego. Por su parte, uno de los grandes desafíos de la nanofiltración es qué hacer con las aguas de rechazo. Nosotros hemos propuesto que una unidad de Solarsenic pudiera hacerse cargo del arsénico y del sulfato que pueda estar presente en esta matriz. Y luego, un bioreactor podría hacerse cargo del sulfato para encontrar un agua, incluso con estándares asociados a su descarga, los acuíferos, reduciendo la huella hídrica que pueda tener la minería. Actualmente, el grupo de investigación no es totalmente parte de mi investigación, pero sí del trabajo que hacemos en el AMTC, trabaja precisamente en cómo estas enmiendas orgánicas que se generan de los bioreactores pueden ser incluso compost para la fitoestabilización, incluso de los mismos relaves mineros. Entonces, esto es lo más nuevo que tenemos actualmente y se encuentra en validación, es poder integrar nuestros desarrollos para dar soluciones integrales a problemas muy complejos como son este tipo de matrices mineros. Entonces, bien, eso desde el punto de vista de lo que es nuestra contribución en tratamiento de agua, ahora quiero contarles un poco lo que estamos haciendo en materia de desalinización, que es otro de los grandes desafíos que tienen los países con severas limitaciones de agua y costeros que tienen la oportunidad de aprovechar agua de mar y aquí, de manera muy simple, poder dimensionar lo que es la oportunidad de la desalinización a nivel mundial con más de 16.000 instalaciones a nivel mundial que han reconocido a la desalinización como una estrategia de abastecimiento de agua. Y aquí está nuevamente mi país de origen o el país de origen al que represento, Chile, donde se ha masificado la desalinización como una estrategia y principalmente una estrategia para el sector minero. Desalinización, el proceso mayormente implementado es de la ósmosis inversa, que consta de una membrana semipermeable, alta presión y en donde se persigue, digamos, rechazar los guiones que otorgan salinidad a esta agua y obtener agua fresca. La membrana mayormente implementada para este tipo de aplicación es una membrana thin-fill-composay, membrana de capa fina, principalmente constituida de una capa de poliamida que se genera o se obtiene mediante la reacción de dos monómenos, uno en fase acuosa y uno en fase orgánica, que reaccionan mediante un proceso de polimerización interfacial sobre un soporte de polisulfona, pero la desalinización desde este punto de vista ha sido, digamos, fuertemente implementada en muchas de estas instalaciones señaladas en el mapa anterior, pero tiene algunos retos que nosotros como grupo hemos identificado y sobre los cuales hemos trabajado. Por un lado está el reto relacionado con el ensuciamiento de estos materiales y principalmente el ensuciamiento biológico que representa uno de los problemas más críticos en la operación de una planta desaladora y ya les voy a contar algunos detalles de lo que son las desventajas de este problema. Hay un segundo gran tema relacionado a la desalinización que tiene que ver con qué se hace con las membranas una vez descartadas del proceso y la tercera está relacionada con la producción de un residuo y ese residuo es básicamente esta salmuera que viene como consecuencia del rechazo de sales producto del uso de un proceso de separación de membranas por estupis. Nuestro grupo de investigación está trabajando básicamente en resolver los tres retos con distintas visiones. Por un lado voy a comentarles lo que estamos haciendo para lo que es el control del bioensuciamiento. Ya les decía hace un segundo que el bioensuciamiento es uno de los grandes problemas de la operación de una planta desaladora. La formación de este bioensuciamiento, este biofil, es producto de la adhesión de los microorganismos que pueden llegar presentes en el agua de mar y que pueden llegar a la unidad de osmosis inversa y que terminan adhiriéndose a la superficie, creciendo rápidamente y de alguna manera afectando lo que es la operación, disminuyendo el flujo de agua permeada, objetivo, disminuyendo la vida útil de los materiales y por ende generando costos de mantención y operación que de alguna forma hacen cuestionar a la planta desaladora sobre qué esfuerzos hacer para reducir este impacto. Y en ese sentido nosotros hemos tenido una propuesta bien especial que ha sido generar membrana antibioensuciamiento. Membrana antibioensuciamiento principalmente por la modificación química de su superficie y aquí tengo, les comparto un reciente review que hemos hecho sobre lo que significa todo el trabajo que ha hecho la literatura para generar membranas poliméricas modificadas con cobre. ¿Y por qué cobre? En primer lugar nosotros hemos escogido el cobre porque lo hemos reconocido como uno de los elementos con mayor y más potente actividad biocida antimicrobial capaz de inactivar una serie de microorganismos, virus, bacterias, parásitos, algas. Por lo tanto existía una oportunidad de utilizarlo como lo ha utilizado mucho autor en la literatura de modificar membranas poliméricas para estos fines. Pero nosotros tuvimos algunas interpretaciones especiales respecto al cómo modificar. Y parte de ello está en este artículo. Y el segundo gran esfuerzo que hemos querido hacer como grupo tiene que ver un poco con la realidad nacional. Nosotros quisimos promover un círculo virtuoso partiendo por el hecho de que vivimos en un país rico en cobre, principal productor de cobre a nivel mundial. Y si éramos capaces de producir nanopartículas o incluso utilizar las sales de cobre procesadas por la minería para modificar membrana con fines de ser utilizadas en sistemas de desalinización, con fines de proveer agua a la industria minera, sin duda estaríamos generando un círculo virtuoso para este sector. Comentar que para la minería chilena se espera que en los próximos 10 años sobre el 60% del agua fresca que utiliza el sector venga de agua de mar desalinizada. Por lo tanto, la desalinización es la estrategia para el sector y la oportunidad que tenemos de generar este círculo virtuoso promoviendo membrana, antibioensuciamiento, ojalá con cobre proveniente del sector minero, era sin duda una contribución muy interesante para la comunidad científica, pero también para la industria. Nosotros hemos logrado identificar la forma como modificar, porque en este análisis que hicimos de la literatura podemos ver, por ejemplo, en el caso de membranas para homosis reversa, cómo existen distintas estrategias, pero dos de ellas o las más consideradas por la literatura están relacionadas con modificación por Grastin o por la inmovilización de este agente modificante en la capa de poliamida. Y en ese sentido, nosotros hemos reconocido estas dos estrategias como dos grandes temas y también hemos reconocido, y es parte del análisis que hacemos en este paper, de cuáles son las principales limitaciones al momento de modificar. Por ejemplo, daños estructurales en la membrana, por ejemplo, influencia, bien sea en el bloqueo de los poros de la membrana, bien sea por la generación de alguna aglomeración de este agente modificante, que termina impactando en el performance de estos materiales. Además de la estabilidad de la modificación, es parte de los esfuerzos que nos ha motivado a encontrar rutas distintas de cómo modificar. Y no perder de vista que cuando se trata de membranas de homosis reversa, hay tres aspectos que debemos considerar en la modificación. Por un lado, la rugosidad del polímero, principalmente por el hecho de que si nosotros por efecto de la modificación generamos perjuicio en la rugosidad, podríamos estar generando nichos en donde los microorganismos puedan adherirse, afectando definitivamente el efecto perseguido, que es evitar la adhesión. Por otro lado, la hidrofinicidad, entendiendo que estamos hablando de membrana hidrofílica para promover el permeado de agua, por lo tanto cualquier esfuerzo de modificación debería tener control sobre el no impacto a esta propiedad. Y por otro lado, la carga superficial del polímero, por el hecho de que la mayoría de los hollands que pueden pretender adherirse a estas superficies son negativos, así que deberíamos promover un control. En lo que es la carga superficial. Entonces nosotros hemos trabajado arduamente en el cómo modificar. Nuestro primer gran esfuerzo fue modificación con cobre y hemos establecido tres rutas. La primera relacionada con la incorporación de nanopartículas y estas nanopartículas podían ser cobre elemental o óxido de cobre durante el proceso de polimerización interfacial. Hace un segundo les comenté que la poliamida que se hace crecer sobre este soporte de polisulfona proviene de la reacción de dos monómeros. Nosotros incorporamos la nanopartícula en uno de esos monómeros con la finalidad de que quedara embebida en la capa activa de este polímero. Por su parte, generamos una segunda ruta de modificación que era la adición de una sal de cobre y esa sal de cobre hoy en día perseguimos que sea sal de cobre minera durante el proceso de polimerización interfacial y lo que promovíamos era incorporarlo también en uno de los monómeros para hacer crecer oligómenos de cobre en la superficie y la tercera estaba relacionada con la incorporación de nanopartículas coloidales durante un proceso de interacción por grafting entre la solución coloidal y el polímero. Entonces comentarle la generalidad de algunos de los hallazgos que hemos encontrado y podemos, por ejemplo, comentar que mediante test de antiadesión de células o de microorganismos y aquí utilizamos bacterias modelos para poder entender lo que significa la adhesión de microorganismos entre las membranas modificadas versus la no modificada y podemos ver que no hay diferencias significativas, estadísticamente significativas, de lo que es el efecto antibio cuando utilizamos nanodecobre versus nanodeóxido de cobre, nanodecobre elemental o el oligómero de cobre formado en sí. Cuando analizamos, por ejemplo, lo que es el efecto antiadesión podemos ver que existe un importante, digamos, rechazo de los microorganismos por parte de la superficie y también una muerte importante de microorganismos en el medio. Cuando quisimos tratar de explicar cuáles eran los mecanismos de acción, es decir, si daba lo mismo utilizar un cobre elemental versus un óxido de cobre o esta propuesta de formación de oligómeros in situ, logramos generar algunas conclusiones. Por ejemplo, medimos lo que era la liberación de iones de cobre al medio para cada uno de estos materiales modificados y podemos observar que la liberación rápida e incluso con alta concentración de cobre ocurre con la membrana modificada con este oligómero in situ en menor proporción para el caso del cobre elemental y en mucho menor proporción para el caso del óxido de cobre. Cuando observamos este comportamiento nos hicimos la pregunta si el fenómeno de adhesión o bactericida es muy similar, existía una contradicción respecto a el fenómeno de liberación de iones difiere entre cada uno de estos materiales. Y en ese sentido planteamos una propuesta mecanística de lo que podía estar ocurriendo y lo que logramos demostrar es que en presencia del oligómero de cobre básicamente el mecanismo de antibiofouling estaría siendo logrado por la liberación de cobres al medio y este ion de cobre una vez que interactúa con el microorganismo puede generar daños a la estructura del microorganismo pero también puede liberar una serie de especies reactivas de oxígeno ROS que termina promoviendo este estrés oxidativo y generando la muerte del microorganismo. Por su parte, en el caso de las nanopartículas que están embebidas en la estructura, en la capa activa de este polímero se promueve una segunda ruta como es el caso de la muerte por contacto directo entre la superficie y el microorganismo pero a su vez logramos reconocer y esto es básicamente en función de lo que dice la literatura de que las nanopartículas eran mucho más efectivas en la generación de ROS que la sal por lo tanto existe la oportunidad de que tengamos un equilibrio no solo en la liberación de iones que ya vimos hace un segundo que es distinta entre estas matrices sino también en la oportunidad que tienen las nanopartículas para generar muchas más especies reactivas que la sal y esto pasa porque esta especie reactiva tendría un efecto significativo en el estrés oxidativo de los microorganismos y por ende en la muerte de los mismos. Por otra parte, demostramos lo que era el desempeño a nivel de desalinización tenemos en el laboratorio una pequeña planta piloto que utiliza hojas de membrana dista un poco de lo que es un sistema industrial pero que nos permite reconocer las capacidades del sistema para rechazar sales pero obtener flujos de permeado aceptables por la industria hoy en día tenemos por ejemplo la membrana con oligómeros de cobre que supera precisamente por la hidrofilicidad que otorgan esta modificación supera el flujo de permeado de una membrana pristina o sin modificación. Reconocer con orgullo que nuestro trabajo ha sido comentado por el Water Salination Report como una estrategia importante para combatir uno de los grandes problemas en la desalinización como lo es el biofobio. Comentar muy brevemente que nosotros hemos querido avanzar en colaboración con otros grupos en lo que es que la nanopartícula venga de sus productos mineros y acá dejo algunas referencias de lo que ha sido el trabajo con colaboradores nacionales en donde hemos logrado obtener nanopartículas con las propiedades A2 para la modificación de la membrana precisamente desde sales mineras y por una ruta de fácil y reproducible opción y por su parte con un grupo relacionado a modelación matemática poder entender lo que significa la liberación de iones desde estos medios y el agotamiento del pobre en el tiempo precisamente porque hemos comparado esfuerzos de simulación con la data experimental que maneja. Ahora, muchos de ustedes en la audiencia que puedan trabajar en estos temas se pueden estar haciendo la pregunta pobre nada más no es la única alternativa en nanomateriales antimicrobiales y nosotros también lo hemos reconocido así por ejemplo hemos tenido contribuciones de modificar la membrana con nanopartículas de hierro y compararlas con nanopartículas de cobre en este artículo hemos logrado demostrar las diferencias no solo en lo que significa el impacto en las propiedades cuando modificamos con hierro respecto a cobre sino el beneficio que puedan tener ambas acá podemos ver que el hierro también tiene un efecto digamos de antiadesión importante respecto a una membrana no modificada y en este artículo también explicamos mecanísticamente lo que significa que los esfuerzos ya comenté hace un rato lo que significaba para cobre en el caso de hierro la ruta de digamos antibactericida iría más por la generación de ROF asociada a reacciones Fenton utilizando nano hierro por su lado también hemos trabajado con la modificación con dióxido de titania incluso induciendo con luz entendiendo que el dióxido de titania es un fotocatalizador y hemos logrado demostrar que podemos tener membranas modificadas con este semiconductor con una efectividad potente a nivel de antiadesión precisamente porque el dióxido de titania por un lado es hidrofílico por otro lado es fotocatalítico y podríamos entonces mejorar los procesos cuando estos sistemas sean irradiados y una contribución también bien reciente está relacionada con modificar con óxido de grafeno el óxido de grafeno también ha sido reconocido como hidrofílico antibacterial y nosotros en esta contribución tenemos una importante análisis respecto a lo que significa el tamaño del óxido de grafeno y el grado de oxidación del óxido de grafeno respecto a la propiedad antibiósidro también comentarles que uno de los llamados de atención que nos ha hecho la industria es cómo impacta las características del agua de mar y acá hicimos un trabajo en colaboración con el Instituto Tecnológico de Sonora en México en donde comparamos lo que significan las aguas del mar cortes de México respecto a las aguas de la costa chilena y parámetros como el óxido disuelto la temperatura y el pH podrían tener un impacto importante en el rendimiento antibiófobling pues evidenciamos que las membranas modificadas y en este caso las membranas modificadas con cobre no tienen el mismo comportamiento cuando hay variabilidad físico-química como la comentaba C.O.S. Por otro lado desde el punto de vista de las membranas del manejo de membranas de descarte que es otro de los grandes temas que tiene la planta desaladora a nivel global nosotros hicimos un trabajo con Suez y Cetacua que son digamos referentes en estos temas a nivel industrial hicimos una propuesta muy interesante el reuso directo de la membrana de descarte pero para un tratamiento secundario qué oportunidad teníamos de utilizar una membrana descartada de una planta real para tratar aguas residuales domésticas y acá podemos ver cómo podemos tener una efectividad en un largo tiempo de operación con flujos estables deseables por la industria y la oportunidad de rechazar por ejemplo estas son aguas residuales que pueden tener poliformes fecales con incluso sobrenorma para una oportunidad de reaprovechamiento y en este trabajo pues logramos demostrar la efectividad de encontrar agua de permeado producto del uso de estas membranas en un segundo ciclo sin ningún tipo de tratamiento de digamos de limpieza a lo que era la membrana y esta es una contribución muy importante para la industria porque abre la oportunidad de reusar materiales finalmente desde el punto de vista de la revalorización de fluentes también estamos haciendo propuestas les conté hace un segundo que uno de los grandes desafíos de la homosis inversa es qué hacer con la salmuera entendiendo que la salmuera puede tener incluso una relación en volumen importante respecto al agua tratada en un sistema de desalinización y puede tener una salinidad considerable cerca del 68% más concentrada que el agua de mar y acá les muestro una nota del The Guardian donde dice cómo la cómo expresa cómo los pescadores de la zona en donde se descargan las almueras de la homosis inversa ven afectados su sector precisamente por el daño ecológico que pueden generar estas brines por darles un dato importante acá está nuevamente Chile y Chile se encuentra dentro de los países con mayor descarga de salmuera por sus plantas desaladoras por lo tanto se enfrenta a un desafío y nosotros hemos querido resolver ese problema utilizando sistemas como membranas pero ahora de destilación en este caso es un proceso de separación térmica tal como lo mostramos acá utilizamos una membrana ahora hidrofóbica en donde se habilita la transferencia de vapor de agua precisamente porque este sistema tiene una diferencia de temperatura importante que promueve una diferencia de presión de vapor que permite entonces el paso de vapor de agua y su posterior condensación como agua fresca en esta unidad y el gran desafío de la comunidad científica es cómo obtener membranas que sean anti-wetting es decir que eviten la humectación del poro porque uno de los grandes temas en el rendimiento de estos procesos es que si el poro se humecta perdemos esta condición de hidrofobicidad además de hacer la anti-ensuciamiento que es parte de los desafíos que hemos venido trabajando y acá hacer mención al instituto tecnológico de membrana en Italia que son digamos de los grandes referentes en membran destillation y nosotros hemos hecho propuestas como por ejemplo la modificación superficial ojo ahora estamos hablando de membranas hidrofóbicas como PP, PBDF y PETFE y acá podemos ver en este artículo como mediante una estrategia de silanización de la superficie logramos incrementar el ángulo de contacto de estos materiales por lo tanto mejoramos la hidrofobicidad del sistema con un impacto importante en lo que es el flujo de digamos de recuperación el porcentaje de recuperación de agua utilizando brines desde brines características a los sistemas de desalación entonces aquí tenemos una contribución de las cosas más nuevas que estamos haciendo pero que nos abre una oportunidad a lo que es el aprovechamiento o la recuperación de agua desde salmuera y estamos generando modificaciones superficiales a las clásicas membranas hidrofóbicas utilizadas en membran destillation por su parte estamos también promoviendo membran destillation pero para recuperación de agua desde drenajes ácido de mina y acá podemos ver lo que significa un drenaje ácido de mina en materia de parámetros fisicoquímicos por ejemplo ph con hasta dos unidades lo cual lo hace prácticamente imposible de darle aprovechamiento pero también una serie de parámetros fuera de normas como el sulfato pero aparecen elementos incluso de valor como el cobre o el hierro que pueden ser valorizados desde este fluente y en este caso también utilizando las propuestas de membran destillation tenemos una particularidad de materiales tenemos la membrana hidrofóbica pero ahora le estamos incorporando nanostructuras fototérmicas decía hace un segundo que este proceso es un proceso térmico por lo tanto nosotros necesitamos localizar calor en la superficie de este material pérdidas en la transferencia de calor generarían pérdidas en la efectividad de la transferencia del vapor de agua y eso lo estamos tratando de resolver localizando calor por la generación de la incorporación de nanopartículas fototérmicas sobre la superficie tenemos estrategias como controlar morfología controlar el energy band gap de este tipo de nanostructuras precisamente para promover que ese efecto fototérmico sea incluso logrado con luz solar la silanización ya la vimos hace un segundo parte de lo que buscamos con la silanización es otorgar hidrofobicidad pero ahora con la nanopartícula es otorgar efecto fototérmico esto es de lo más nuevo que estamos desarrollando y hasta la fecha lo que tenemos es una batería de nanomateriales fototérmicos que estamos testeando que significa el incremento de temperatura en el medio por lo tanto qué impacto podría tener a la hora de ser incorporado en el material y acá algunos algunos pequeños resultados de lo que significa la modificación de los materiales de la membrana cuando ponemos por ejemplo materiales como óxido de cobre en la superficie y el tipo de luz cómo impactaría el tipo de luz en este real efecto fototérmico entonces en resumen nuestro trabajo pasa por una diversidad de desarrollos tecnológicos todos basados en materiales avanzados membranas hidrofílicas modificadas químicamente para hacer las antibioensuciamientos membranas hidrofóbicas modificadas químicamente para hacer las antihueting y antiensuciamientos con fines de recuperación de agua desde fluente y nanotecnología para lo que es remoción de contaminantes asociados a minería como el arsénico recordar que mucha de nuestra estrategia está relacionada con visiones de sustentabilidad maximizar el concepto de economía circular y maximizar el concepto de descarga cero residuo líquido es parte del esfuerzo en nuestro trabajo agradecer a todo mi equipo de investigación un entusiasta joven multidisciplinar multinación con equidad de género del equipo que me acompaña una diversidad de fuentes de financiamiento nacionales e internacionales y por supuesto los colaboradores internacionales como el BC Materia la Universidad de Calabria el Instituto de Tecnología de Membranas de la Universidad de Calabria el Instituto Tecnológico de Sonora y la Universidad de McGill en Canadá y bueno muchísimas gracias por su atención espero haber estado en tiempo doctor Toro Mendoza y abierta a todas las consultas muchas gracias de la Universidad de Calabria de Calabria de Calabria